En este momento nos estamos dirigiendo a hacer una obra social muy importante. Estamos cruzando acá una parte que está alagada de acá de Belén, Baja Belén. Es un lugar de una familia que tiene un problema, aparte de ser muy humildes, de extrema pobreza, tienen un problema de un niño que es especial. Entonces estamos llevando un poco de ayuda juntamente acá con Kimberly y de la comunidad cristiana of the Transmission. Estoy muy emocionante de este tiempo para conocer a este niño. Un poco difícil en el camino, pero gracias a Dios todo está bien y es grande para conocer. Se pueden mover en zonas complicadas a la base de esta zona, de este lugar. Estamos llevando ayuda. Gracias.